y esta saliendo la previa y bailamos un poco lo que se puede es bailar ahí estamos es la fiesta la última fiesta con el título de viernes en la despedida de gran hermano que bueno que bueno suena eso DJ May pichadito pichadito arriba todo el mundo que estamos en la despedida con espíritu de fiesta la música May Mara Espina que desfile quien que desfile es momento de llorar es momento de catar ¿Esto fue? Sí nada hermano ¿Lo querés ver? Dale por favor si querés lo presentamos por favor adelante los momentos más emotivos soy gran hermano y mi casa abre sus puertas al mundo de la vida más de 200 productores y técnicos trabajando 24 horas de 50 cámaras que todo lo más de 100 micrófonos para captar todos los detalles la casa más famosa ya empieza la tienda bienvenidos a gran hermano 2015 la música tal cual antes quiero agradecerle a María Goroz miren lo que vestido espectacular en estas bandalias de Carmen Stephen gracias gracias la Juana agradecimientos o lo que quieran decir porque hoy terminamos esta etapa vamos a empezar una etapa nueva así que nos vamos a seguir viendo y nos vamos a ver las caras pero esta etapa se cierra y alguien quiere decir algo si yo agradecerle a mi vieja por darme la vida muy bien muy bien yo le quiero agradecer a The Vox que me prestó la ropita para venir acá porque ya no me queda nada y le quiero agradecer a toda la gente que me sigue que leo cada cosa que ponen porque en realidad me llega mucho bueno esperamos el lunes a las 5 de la mañana semana que viene el 16 de Uruguay en Roca el sábado en el Chocón y en Química nada más dale gracias chicos gracias por venir a mis amigos y a mis seguidores nada más gracias Mati muy bien no me inviten más por favor igual no hay más se acabó de ir yo en un rato voy a pasar al perro en la puerta de la puerta mañana mañana a las 15 horas todos al 7 mañana a las 15 horas mañana a las 15 horas mañana a las 15 horas que todos vengan a un brindis hay casa en vivo con nuestra amiga que suene la música y se ve todo mañana nos vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!